¡Suscríbete al canal! No solamente yo, sino también mi compañero Javier Sandoval. Javier Sandoval, también gimnasta artístico colombiano, estuvo dentro de la clasificación general. Sin embargo, por el reglamento, solamente un colombiano podía acceder al cupo final. Estoy muy contento, muy satisfecho por el trabajo y creo que con más ganas, entusiasmado de seguir y saber que se puede estar entre los mejores del mundo. Muchas gracias a ustedes por respaldar el deporte porque se ve que quieren y creen en nuestro trabajo.